Hola a todos, soy DomPJC y esto es YouthScout3 Y bueno, vamos a continuar, no por donde lo dejamos, sino un poquito más adelante Madre mía, que cochaco que tenemos aquí Ojo, esto fue lo del capítulo anterior Madre mía, como se ven Me siento estúpido Apareciste y pensé que... Costa del Porto fue... Uy, se ha cancelado, vale Lo que nos va a contar ahora fue el final prácticamente del capítulo anterior Y aquí tenemos cosas muy interesantes como habilidades que ya veis que he estado mejorando Recordad que no podíamos apuntar mientras disparábamos Ahora ya sí que podemos Están muy bien las habilidades, como veis tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 habilidades, 8 tipos de ramas de habilidades Y en cada rama, como veis, tenemos diferentes Así que la verdad es que está muy, 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 pero que muy bien Y bueno, yo a qué iba Pues yo iba a deseleccionar una A quitar una, vamos Que vendría siendo esta Esta, detector de vehículos Hay vehículos que no tengo y hay que meterlos en el garaje No sé qué bonificación te dan La verdad es que de momento no me dan ninguna Pero no quiero tenerla activa puesto que es un poco molesta Así que mejor lo quitamos, ¿no? ¿En qué cueva? En el extremo sur de Soros Los pocos que quedamos estamos escondidos Dima está aquí y quiere hablar contigo Vale, que habla Que habla, que hable Pues no, no se pone No sé muy bien el por qué Es tímida la pobre Pero, madre mía, como se ve Yo todavía sigo flipando con el juego Y eso que le he dado bastante Le he dado bastante porque fijaos O sea, si nos vamos a mapa Así a priori tenemos Lo que viene siendo todo esto ya conquistado Prácticamente todo lo que está en azul Está conquistado por completo Fijaos, por completo también Por completo, por completo y por completo Me faltaría, bueno, todo lo demás Que es mucha tela Y bueno, aquí tenemos algo Pero ya está, solamente esto Y aparte, aquí tenemos una misión Que puede ser la principal Y por aquí tenemos todo prácticamente completo De todas formas tenemos este Foe de la región desactivado Vale, pues vamos a este El secreto de Beast Electra Colocamos un marcador Y nos vamos a ir para allá Puesto que tiene que ser ese El objetivo así principal Así que nada Vámonos para allá Me mola, me mola bastante el jueguecito La verdad es que estoy enganchado Lo único malo a lo mejor Puede ser que me desenganche Pero de momento la verdad es que estoy Pero es que fijaos como se ve Me cago en Panini Fijaos como se ve A ver si puedo pillar esa lancha Antes de que me caiga al mar Al mar Vámonos, 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 vámonos Abrimos esto y... Y me cago en todo Ahí está Qué mala puntería, Pablo A ver, señor, bájese Bájese Gracias Bueno, señor, señora Hasta luego A nadar un poquito Que así, no sé Se quema calorías Y demás, ¿no? Ya sabéis ¡Uepa! Genial Y bueno, 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 bueno Madre mía Empezamos ya a destruir cositas Genial Pues nada Está a 3,2 kilómetros Vamos a ir un poquito más rápido Hoy va a ser un gameplay De, bueno, de enseñaros cosillas ¿No? Como si me da ya Mucho mejor lo que viene siendo El traje volador ¿No? El secreto de Bicelectra Madre mía ¿Está todo en mar? ¿O qué pasa aquí? Eh, bueno, pues nada Tendremos que Ir para allá Aunque claro Lo suyo a lo mejor sería incluso Pillar lo que viene siendo Algún Algún vehículo, ¿no? Un marítimo Como por ejemplo Esta moto de agua La cual está aquí en plan bugueada Hay algunas veces que se buguean los soldados Y alguno ¡Oh! No, ahora mismo no Me cago en todo Ahí está, chaval ¡No! Ahora ¡Ja, ja! Madre mía Una moto amarilla ¿Vale? Está guapa, está guapa Como veis Una cosa que siempre me flipa de los juegos ¿Vale? No solo de este Sino de muchísimos como el GTA O cualquier otro Es el agua El agua Fijaos O sea, esto tiene que costar Un trabajo para mi gusto De desarrollar O sea, todos los líquidos Madre mía En serio O sea, fijaos Como interactuamos con el agua Genial De una forma increíble, ¿no? Y como veis Hay diferentes alturas Como es el mar, ¿no? Lógicamente Por el oleaje y demás En serio Es algo que no sé Si a vosotros os pasa Pero a mí al menos Me flipa Pero muchísimo En fin Seguramente en el canal secundario Habréis visto ya Lo que viene siendo El martillo de Thor Que la verdad Mola mogollón ¿Para qué nos vamos a engañar? Y venga Vámonos Vamos a darle un poco de brío Genial El secreto de Bis Electra Primera misión De hoy Aquí está nuestra amiga Calculo que el cableado de Bis Electra Acaba en algún sitio Por aquí Hay un nodo de energía Para el FW del general Destrúyelo Y podremos acabar con el arma Será un placer para mí Suerte Vale, o sea Eso es lo del FOW ese Raro, ¿no? Que no sé por qué Le suelo llamar Flow Pero bueno Vale Entonces Llega hasta las tuberías Estas son las tuberías Esto me recuerda bastante Falta el Juscast 2 Y pues venga Vamos a seguirla Concheles Se mete por tierra Luego sale por aquí Se mete por aquí Y que Y que me estás contando Que tenemos que Prosegur por aquí Sí Fijaos Vale A ver Vámonos Y se meten más por tierra Pero supongo que Se irá en línea recta Sí Madre mía Qué guapada Como hay Hay una especie de No sé De cosa blanca Que está guay Vale Por ahí Pero seguimos Eso Que es lo que pasa El nodo de mando Desactivará los misiles Que protege encima a León Se podrá acceder a la base Y hackear el panel de mando militar Vale Me parece genial Hola Aquí se termina ¿No? ¿O cómo? Aquí se termina Esto Tiene pinta De hacerse algo No tengo ni idea Epa La cámara Que se nos va No tengo ni idea Esto eh Esto no tiene que ser nada A ver Qué pasa con los barcos Mata a los guardias Bueno 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 Qué agresivos No que estamos Vale Así a priori Vamos a intentar Volcarlos o algo A poder ser Ahí está Uno menos Y ahora el otro Vamos a enviarlo No sé Por algún punto No Vamos a enviarlo aquí a tierra Bueno 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 Que he enviado a un personaje Sin querer Bueno Me lo voy a cargar Mejor Y este barco Pues Sí Venga Vamos a Destruirlo Por completo Ahí está Pues genial Llega hasta la entrada La entrada que está aquí Ah amigo Vale Pues Venga Vamos a Hacerlo Ahí está No Ya Ya me chocaba Ya me iba a chocar yo Pero no Al final no A ver Y entramos por aquí Cuidado con la respiración Puesto que ahora No nos pone el porcentaje De oxígeno Que tenemos ¿Sí? Espera un momento Rico Deja que una puerta Sí, sí Yo espero aquí Ya estás dentro Vale, vale, vale Ha sido algo rápido Genial Estaría guapo Engancharse debajo del agua También os lo digo Vale Pues No sé cómo correr Lo que sé Es que me puedo ahogar Así que vamos a respirar Un poquete No, no, no Como veis No respira Realmente bien No sé por qué Pero tiene un problema Cuando sale a la superficie Y vuelve a entrar rápidamente Que es como que no coge el aire Vale La tubería va para arriba Y aquí debería haber Una especie de instalaciones Donde desactivarlo Genial Muy bien Alcanzamos Y alcanzamos Veis la tubería Ahí a la izquierda Y activamos Madre mía Chaval Qué portones Hola señor Oh, mierda Jeje Cambiamos Y ahí está Sí señor A ver señor Tú también pille Pilla todo Sí señor Sí señor Toma Pilla más por ahí Genial Y todos Todas han pillado ya No Es esto tú Campeón Ahí está Granaditas para mí Vamos a lanzar una por aquí Vamos a recogerla Y vámonos ya de aquí Porque esto tiene pinta de explotar No lo siguiente A ver Destruir Destruir Venga Pues a destruirse ha dicho A ver Si lo juntamos Pasaría algo Vamos a juntar Doble Tenemos habilidades Por ejemplo De más cables O también Por ejemplo Nos tenemos que montar Arriba No, no O sí No tengo ni idea Yo voy a seguir disparando Que eso mola Pero sigo Sin saber realmente Vale Este ya está destruido Vale, vale Hay que destruirlo tal cual Luego Mierda Le he dado al otro Ja, ja Fails a mí Fails a mí Vale Toma chaval Para que pilles Compañero Y por aquí también Por si acaso Aunque Vale Bien, 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 bien Ah, queda un poquito más Pues venga Que pilles La verdad es que todavía No sé muy bien Cómo explotar esto Supongo que a lo mejor Por aquí atrás Sería incluso mejor ¿No? O no No tengo ni idea La verdad Vamos a lanzarla ahí Y otra Ya no tengo más Bueno Destruida de todas formas Vale Queda esta todavía Así que venga A disparar ¿Qué ha dicho? Ahí está Sí señor Madre mía Buah chaval Fijaos ¿Cómo se ven? Está guay Está muy guay Eso está bien ¿Lo veis? En el Mad Max Que por cierto Os lo recomiendo Bastante Puesto que Me está encantando El juego Solamente he jugado Dos capítulos Este señor Parece que es De los nuestros Puesto que está en verde Y Madre mía Señores ¡Wiii! Idiotas Chupaos Chupaos Esa Vale Genial Fou desactivado El Fou es como Un ataque Aéreo El cual Molesta bastante Puesto que es Continuo Y no podemos hacer Mucho Así que Genial Genial No lo siguiente La verdad Entrando en provincia De Bahía Muy bien Y Chaval Que me chocaba Como veis Todavía no controlo Del todo Lo que viene siendo Las habilidades De volar Pero es Más o menos Sí Hay que decirlo Más o menos Sí Bien Siguiente misión Sería esta Recompensa de misión Viaje rápido Vale Pues por fin Porque digo Es que aquí Se ve como una especie De viaje rápido Que sería esto Lo ve Sería No sé La ruedecita esa blanca Que hay aquí A la derecha De donde estoy señalando Y realmente No sé cómo hacerlo Lo ve Aquí hay unas cuantas más Y demás Y no sé Me estaba volviendo Un poco locuelo Pero bueno Vamos a ir aquí Esta vez haré un corte Para llegar Puesto que está A 10 kilómetros Y nada Hasta ahorita Madre mía Cómo se ve Parece que está amaneciendo Pero Sí Está amaneciendo Totalmente Madre mía Chavales Cómo se ven La verdad Que el cambio De iluminación Está Está bastante interesante Entrando En la provincia De Soros Y bueno Estamos ya a 500 metros Solamente Fijaos Qué bonito Todo En el amanecer Y demás Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué Qué De qué va Para la misión No Lógicamente Así que bueno Y tanto Esta ya la he conquistado Yo Porque soy El maldito amo ¿No colega? Eh Me cago en panini Lo he hecho mal En fin Con amigos así Hombre Sheldon Ojo Qué es lo que pasa Qué ha pasado Nada Has encontrado A los rebeldes Bueno Mi piloto Crashy Dice que todos Debemos colaborar Y ya me conoces Soy el benefactor Del año Cualquier año Claro Es verdad Acabo de cerrar Un trato Con los rebeldes Verás Tú los salvas Ellos me ayudan Y yo te llevo De un sitio A otro No hombre Gracias Pero bueno Haciendo negocio Como siempre ¿No? Bueno Pues Nada Tendremos que probar Ahora el viaje Rápido Más tarde No lo sé De momento Tenemos que hablar Con Mario Sobre el tema Me dio el intercomunicador Nos los dio a todos Dijo que eran un regalo Me mentiste Vio que no ganaríamos Es nuestra revolución Pero Estamos en sus manos Mario Conozco a Tom Sheldon Llevo años trabajando con él Pero tú Eres mi amigo Tienes que decirme la verdad Lo siento Siento haberte arrastrado a esto Te perdono Hay que cubrirse Toma ya Genial Chorreando Ven Los rebeldes hablan De un almacén De Bavarium Allí lo están guardando Quitárselo será Un golpe doloroso Echaré un vistazo Hay grandes cosas En marcha La posibilidad De una muerte dolorosa Es muy alta Para ti Claro Dirravelo es el tipo Más peligroso Del planeta Uh Y que es el doctor Nefario Nefario Busca mi contacto En Vigilator En Vigilator Guay Que recuerdo Doctor Nefario No sé si Tengo que aprender A parar En seco Que por cierto Hay una habilidad Para ello Así que bueno Ya la desblocaré Este tío ¿Quién es? ¿Quién eres tú? Bueno Llevar al agua Ah vale Que es una Una ayuda Pues a ver Si podemos Ahí está De nada Con peón Muy bien Más te vale Que no lo olvides Genial Genial Vale Guay Pues Eh Vuelve a la zona de misión Pues volvamos a la zona de misión Me cago en panini Señores Vale Venga hombre Ahí está A ver Intercomunicador Intercomunicador Siempre me gusta esa palabra No sé por qué Progreso Bla 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 Muy bien Ve la pantalla del mapa Otra vez Pues ya estoy ¿Por qué me pone ahí Selecciona mane O sea ¿Por qué me pone ahí? Ah vale Porque está Vale No es que me esté señalando progreso Es que me está señalando Manea Que justamente En fin Da igual Ya lo habéis pillado Pulsa X Muy bien Colocar Y viaje rápido Pues nada Viaje rápido Madre mía Y tan rápido ¿No? En fin Saltamos Y Guay Genial Ay Ah Misión completada Pues vale Jeje Habilidad viaje rápido Desbloqueada Ahora puedes viajar rápido A cualquier asentamiento Y tal Vamos a ver si hemos desbloqueado Algo No No Solamente hemos desbloqueado La primera habilidad Como veis Por aquí Luego tenemos Diferentes habilidades Tal tal Entre ellas Pues no sé Si a lo mejor Viene aquí Bueno Tener más bengalas Lo que yo no sé Es lo de cuántas bengalas Podré utilizar Rico Reúnete con mi contacto Lucha en Vigilator North Él te ayudará A encontrar el escáner De Bavarium Vale Ya sabéis que Bavarium es un arma Vamos Fuf Muy 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 compleja Y sobre todo Letal Bavarium ¿Dónde cojones está? Está aquí Resumen de admisión Interés de conflicto Temeroso Si creo que es este el sitio Porque además Estamos prácticamente al lado Así que nada Vámonos para allá Que está a dos kilometrillos Así que guay La verdad es que Bastante guay Por cierto En las diferentes Regiones Hay diferentes misiones Como la que estáis viendo Ahora mismo Ahí arriba De lo que viene siendo Bueno Esta de volar Por cierto Antes de nada Voy a pillar el helicóptero Para que No sé Lo veáis un poco Porque la verdad es que Se controla bastante Bastante bien Pero que muy bien La verdad es que Me gusta mucho el manejo Es bastante más rápido Al de la anterior entrega O sea Al Juscaust 2 Era bastante lento Da igual que sea Un vehículo lo rápido Era lento De por sí Así que Bueno La verdad es que Esto mola Y ahora Lo que quiero hacer Es Largarme de aquí Y hacer esto Vale Aunque podría haberle dado Triángulos Luego otra vez Triángulos Pero bueno En fin Podemos mover la cámara Alrededor de él Y verlo un poquito Y tal Que también está guay Así que nada Ya estamos llegando Interés de conflicto Fijaos también Las nubes ¿No? Aquí en plan Como si la estuviésemos Traspasando Lo cual está guay Plagia Se llama Interés de esteco En conflicto Perdón Y vemos ahí Una especie de velero Pues vale Madre mía Ya es de noche De nuevo Señores Madre mía Vámonos Y vamos a caer Tranquilamente Con Lo que viene siendo Nuestra elegancia Y ahí está Muy bien Comenzar misión Ya es de día Señores ¿Eres Luch? Depende ¿Quién lo pregunta? Me envía a Dimar Entonces sí Entonces sí Para ir a Vigilator North Cruza la bahía Buscas el escáner de Dimar ¿Verdad? Sí Una pena Es una aguja En un pajar Muy grande Buena suerte La necesitarás Gracias Luch Tengo que ser sincero ¿No? Hombre La verdad es que lo prefiero Uy Que te mueres Compañero Pues nada Vamos a pillar La lancha Así A priori Que bueno La verdad es que Mola Además es una de las Lanchas rápidas Como veis Bastante Bastante Rapidita Creo que la más rápida Del juego De momento No he visto otra Más rápida Las motos de agua Son bastante rápidas También Pero joder Esto es bastante Esto es bastante Pero bastante rápido Así que nada Vámonos de aquí Con una explosión Como siempre Y ya está Si señor Guay Por cierto Tenemos que ir por Por donde Pero si esto Yo ya lo he O sea Comprueba Los contenedores En la base Eh Aquí deberíamos tener Problemas Técnicamente Pero no los tenemos Porque esto ya lo he pillado yo O sea No sé si me entendéis ¿No? O sea Esto ya lo capturé yo En mi tiempo libre Y bueno Pues Pues prácticamente No tenemos oposición No forzar Pues bueno Habrá que forzarlo De esta manera quizás Bingo No está aquí No está aquí Justamente no está aquí Estará arriba ¿No? Bueno Bueno pues A lo mejor Es el último A lo mejor Está ¿Lol? ¿Me he hecho daño? ¿Cómo me he hecho daño? A ver A ver A ver Que te quedas ahí Pillado Compañero Vale Vámonos para ese A ver A ver si está en este Estará en este ¿No? Tampoco O sí 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 Esto es Esto es Genial A la primera No A la última Muy típico De cima león Pues vámonos Vámonos Está Bastante Es que me mola Bastante el traje Lo bueno sobre todo El traje Es que te permite Ir rápido O sea Que tenemos que ir rápido Debemos hablar Seriamente De tus diseños Sí Suelen explotar Al tiempo ¿No? Fijaos Se ha puesto a llover No lo habéis visto nunca Creo No, no, no Es la primera vez Yo ya lo he visto una vez Y la verdad Duró bastante tiempo Lo que viene siendo La lluvia Sí, sí Tranquilo Sí Entre dinerito Epa Vale, vale, vale Está en el quinto pino Vale, ¿quién cojones Me está disparando? Porque va a durar Bien poco Ahí está Madre mía Menos mal que tenía Ya esta base Capturada Y menos mal Que he pillado También las otras bases Ojo Vale, habrá que abrir Esto ¿Qué pasa? Hola Ábrete A ver Si es por aquí A lo mejor Ah, amigos Las rejillas Claro, cojones Si es en la rejilla Es en la rejilla Colega Vámonos Yo como siempre Haciéndolo Difícil 81% Tenía eso ¿Eh? ¿Y eso? ¿Qué cojones? No ha funcionado ¿No? ¿O sí? Pues nada Tendremos que reunirnos Con Sheldon Llamas de entrante Genial Vale ¿Qué pocio? Pues genial Pues nada Vamos a reunirnos Con Sheldon Ya de día Ya ha dejado de llover Y demás Como veis aquí El tiempo La verdad es que Es un poco exagerado Todo, ¿no? Pero es lo típico De todos los juegos Puesto que siempre Cuando hay una escena Pues se pone el tiempo Que está predeterminado Para esa escena O no Hay algunos que no Y otros que sí, ¿no? Pero bueno A ver Tenemos que irnos para acá Así que vámonos para allá Cuidado con las caídas Porque hacen daño, ¿eh? Vaya, vaya, vaya Mira quién es Sheldon Estoy convencido De que deseas Un mundo fuerte Y lleno de amor Toma tu escáner De Bavarium Muy amable Gracias por la visita Estamos un poquito Enfadados, ¿eh? Entre los dos Pero bueno Misión completada Intereses en conflicto ¡Sí, señor! Rico, bendito seas Por lo que has hecho Gracias, mujer Te voy a colgar del tejado Como agradecimiento ¿Te parece, mujer? Ahí te quedas Haciendo el pino Uno de los científicos De Di Rabelo Quiere desertar ¿Cómo? No puede ser Al fin buenas noticias Lo van a matar Seguramente En la Antuina Y mantente oculto Hasta que llegue En la Antuina ¿Vale? Sin problema Soy un maestro De la sutileza Sí, sí, vamos De la sutileza Vale, pues Supongo que tendremos Que ir para allá Pero yo creo No sé si dejarlo ya Para el capítulo que viene ¿No? Es que no lo sé No lo sé Realmente no lo sé Puesto a ver ¿Dónde es la misión? Aquí Bueno, venga Vamos a ir para allá ¿No? Ya que se puede ir Más o menos rápido Colocamos Haré un cortecito Y nos veremos ya allí Así que Hasta ahora Bueno, pues nada Ya estamos aquí Y por cierto Una cosa que nos dije Es que prácticamente Subir también Just Cause 2 Perdón Just Cause 3 Al segundo canal Cosas así Random ¿Qué te pasa a ti, guapa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te meto, ¿eh? Con el codo Te meto con el codo Chaval, estoy todo loco Estoy todo loco En fin Vamos a ver Chaquetero ¿Vale? Porque se va a cambiar De bando, ¿no? O a lo mejor Es una trampa Ideada por Di Rabelo En fin Vale Aquí bailando Ah, nuestro amigo Mario Gracias Ni siquiera me lo enseñaron En el cole Lo creas o no ¿Eh? Mira las caderas Mira las caderas ¿Qué estás haciendo? Me oculto a simple vista Sí, bueno, te ocultas Prueba con más hip Y menos hop Hay muchos vehículos militares Creo que me llevaré uno ¿Listo? ¿Quieres que vaya? No sería frigo y compañía Sin Mario Frigo Sí Roba un vehículo militar Algo blindado Quizá Pero no un avión Ni un helicóptero Todavía estoy mareado De tanto movimiento ¿Vale? Eh Y nada de tanques Tengo claustrofobia Vale, vale Madre mía Señor 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 No sabe qué fumar Mata Y si no lo mata Son las consecuencias Lo que lo mata En fin Aquí tenemos a Mario Que bueno Tenemos que robar Primero un vehículo Creo que no vale ninguno Lleva un vehículo militar ¿Vale? Pues Hombre, con militar Puede ser a lo mejor Este, ¿no? Por ejemplo Digo yo Digo yo Para adentro Que nos vamos Y Ahí está Muy bien Señora Apártese Vale, ahí tenemos otro Vehículo más interesante Que este Hay que decirlo ¿Qué pasa? Deja entrar a Mario Entra campeón Bueno, bueno Que saca la escopeta Y todo Perfecto ¿Y ahora para dónde? ¿Para atrás? Pues vámonos para atrás Uepa Genial Hasta luego, señor Me gusta esto Vine por su blindaje Pero me quedé por la comodidad De los asientos de piel sintética Sí, sí Claro Claro que sí, Mario Claro que sí Vale Pues nada Un kilómetro y poco Así que Uepa Chaval Hay que controlar un poco mejor Los vehículos La verdad es que es tan guapo Son bastante arcades La conducción Estaba clarísimo Transmito mi ubicación Sí, sí Sí, ya la sé Da igual que la tramita Dimat dijo que este tipo es valioso No dejemos que muera ¿Sabes por qué quiere desertar? No tengo ni idea A nadie le gusta trabajar para Dirravelo Y Dimat dice que prometió darle Cinco dólares americanos Cinco millones Cinco millones Vale, vale Es que he entendido Cinco dólares O sea Me he quedado un poco loco ¿No? Toma, chaval Vale No debería haberlo Bueno, pues ya está Iba a decir que no debería haberme bajado Así del vehículo Doctor Sino Antiticara Del cuerpo de Bavarium de Dirravelo Oh, genial Quería que era Deseo Deseo desertar ¿Sois mi Mi escolta? Su escolta Soy Rico Rodríguez Este es Mario Frigo Buen día Mario Va por el coche Es nuestro ayudante Sino ¿Sabes pilotar un helicóptero? Sí ¿Debo hacerlo? Bien Así tendrán dos objetivos a los que disparar ¿Objetivos? Sí, objetivos Vamos a ver Mario está ahí Bueno, pues vamos con Mario Total Mi asocia Antima Prometió que me ayudaríais a escapar a Estados Unidos Necesito Una casa individual de lujo en De lujo, ¿eh? Tengo una contraoferta No mueres Sí, sí Creo que esa contraoferta es mejor, ¿eh? Vale Tenemos aquí Tanto la vida de Mario Como la de Zeno Ojo, ojo, ojo Porque empezamos con las motocicletas aquí Y uno muerto Vale A ver, a ver ¡Uh! Sí, señor Madre mía Eso mola mogollón Pero bueno ¿Qué tan hecho, hijo mío? Pero que le han hecho en cero coma, colega Hasta luego, Luca A ver, a ver, a ver Si puedo Uy, no, he matado Ah, no, no, no No he llegado a matar al conductor Pero a por la rueda Sí, señor Y que explote Ahí está Madre mía No sé qué cojones ha pasado con un Zeno Pero está medio muerto, tío Vale Pues habrá que desactivar eso Así que mejor Eh, salir Salir, por favor Gracias Y Vámonos para allá Vale, vale, vale ¡Uh! Sí, esto Madre mía La guerra que dan estos, ¿eh? Vale, vale, vale Antes me tengo que cargar a toda esta peña Que si no Me matan Fijaos, ya puedo apuntar así Genial La verdad es que prácticamente me da igual Hombre, así se apunta un poquito mejor Y hay algunos guardias un poquito más fuertes, ¿no? Pero vamos Eh, todo, todo bien Todo normal Vale, alguien me está disparando Vamos a ver si no me llega a dar Porque hay algunas veces que la puntería, como veis Es bastante mala Pero bueno Vámonos con Mario otra vez Y vamos a pillar esto Ahí está También podríamos destruir lo que viene siendo El lanzamisiles aéreo, ¿no? No sé cómo se llama realmente Pero bueno O por lo menos no me acuerdo el nombre A ver ¿Cómo que no? Tú ten fe conmigo Buah, chaval Uno menos Y otro por aquí Venga, venga, venga Las ruedas Vale, uno que medio explota Y otro las ruedas Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ahí está Sí, señor Madre mía Madre mía ¿Con quién nos estamos chocando? Mi helicóptero está fatal Lol Y tanto que está fatal, compañero ¿Qué le está haciendo al helicóptero? Pero bueno Vosotros lo habéis visto Que lo estoy haciendo perfecto Pero bueno Vale, pues nada Reiniciamos Reiniciamos por aquí Me voy a ir con Con Zeno O como lo llamen aquí Sí, no, a lo mejor No, no, no estoy muy seguro ¿Qué estoy haciendo, chaval? ¿Qué estoy loco? Toma, loco Toma, loco Vale, ese se va por el otro Así que me da un poco igual Y Toma, chaval Vale, creo que he fallado Por poquito Ahí ya sí que no he fallado ¿Eh, señores? Venga, venga, venga Vamos a cambiar de arma Pero es que O sea, hacen bastante Maldita sea Hacen bastante daño No lo siguiente Hacen maldita sea Bastante daño, ¿eh? Venga, venga, venga Tú te quedas atrás, compañero Ahí está Pilla Gua, chaval Por lo menos estamos bien Madre mía Con la puntería desde aquí La verdad es que Soy un poco malo, ¿eh? Bueno, chaval La que está haciendo Mario Compañero Vale, vale, vale Tiraría una granada Pero es que No sé por qué Puede perjudicar ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Tenemos que ir a algún sitio? Vale, vale, vale Tenemos que ir a algún sitio Pues venga Vamos Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Vamos, nos pillas, chaval Madre mía Este está Este está fuerte No, lo siguiente Bueno, 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 bueno Está tan fuerte Está tan fuerte Que me tengo que largar Vamos a largarnos un poquito Porque Madre mía, señores Madre mía Como veis Nos largamos un poquito Y ya está Y ya todo ha pasado, ¿no? Pero Aún así No tengo granada Vale, vale, vale No pasa nada Bueno, 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 bueno Pero es que Madre mía ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo revientan, eh? ¿Cómo revientan, señores? Vale, parece que ya está Prácticamente Venga, pilla Termina de pillar, compañero Ahí tenemos a otro Porque también Gracias Un tanque, ¿dónde? Que lo quiero Vale, allí lo veo Vale, perfecto Tanque, ven pa' acá Tanque, ven pa' acá Me cago en todo Que estoy apuntando hoy Hoy estoy apuntando fatal No lo siguiente Vale Zeno está bien Hasta luego A volar, compañero Y vamos a intentar Joder, pero es que con esto Joder Va a ser complicado, ¿eh? Pero bueno Vale, pues la verdad Es que lo que viene siendo El tanque Hace más mal que bien Puesto que Es bastante lento La verdad A ver, señor Bueno, bueno, bueno Ya están aquí disparando A saco Madre mía Ahí está Una cosa menos Y por aquí tenemos Al siguiente Que también ha pillado Y vámonos A disparar Ahí está Depende de la rueda Que le demos Caído de una forma De otra Y aquí lo vamos A comprobar Madre mía Hasta luego Ahí está Sí, señor Sí, señor Bueno, bueno, bueno Que viene un helicóptero Un helicópterillo Un helicópterillo ¡No! Me parecía haber apuntado bien ¡Menudo escolta estás hecho! ¡Mi helicóptero está fatal! Venga, venga, venga Venga, venga ¿Qué me vas a contar, compañero? ¿Qué me vas a contar? Vámonos Y vámonos con Nuestro amigo Mario Que está pillando bastante Se me acaban de Me acabo de quedar Sin munición Con un arma Pero bueno No pasa nada Ahí está Otra cosa menos Bueno Acabo de Pillar un poquete, ¿no? Lo que viene siendo Pero, eh, no pasa nada A ver Pillad 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 Granada va Venga, venga Ahora sí que vas a pillar, campeón Vale La granada no ha hecho mucho Pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahí está Ahí está Me has vuelto a engañar Es que él también ¿Qué se espera? O sea, ¿qué se espera? Chaquetero completado Vamos a dejarlo aquí Yo creo que está bastante bien Y bueno La verdad Qué guay Estoy estudiando los datos Del escáner Y la información de Sino El Bavarium Podría ser devastador Para más cosas que Medici Debemos vernos Debemos vernos ya Madre mía Pues va a tener que esperar La verdad Espero que los códigos De misil de Sino Aún funcionen Va a tener que esperar Te dedicó unas palabras Algo fuertes Ajá No fue muy agradable Por su parte Nos veremos en la base Me mola esto bastante En fin Nos veremos en la base Que es aquí Pero bueno Ya veremos Ya veremos En fin Yo me despido aquí Espero que os haya gustado Como siempre Y nada Hasta más ver Adiós